¿Qué tal amigos de Paranormal Guamancla? Estamos iniciando nuevamente una investigación más. Esta noche pues le iniciamos lo que es aquí en este panteón municipal de Guamancla. Son las 2 de la mañana y pues bueno, vamos a iniciar. Esperamos encontrar las mejores evidencias, ya saben, para todos ustedes. Estamos iniciando el mes de octubre, un mes lleno de energías paranormales. Les presento a mi compañera. Mercedes, consejera espiritual de todos ustedes y bienvenidos amigos. Les prometemos que va a ser una especial, una etapa especial de este reportaje donde vamos a encontrar evidencias paranormales para todos ustedes en esta segunda temporada de Guamancla Paranormal. En la segunda temporada. Bienvenidos. Y bien amigos, vamos caminando aquí por los pasillos de lo que es el panteón municipal de Jesús. El panteón de Jesús, como se le conoce tradicionalmente. Y se siente una paz, una tranquilidad de todas las personas que han fallecido y se encuentran aquí en sus lápidas, ¿verdad? Y podemos sentir una energía especial. No es lo mismo visitar el panteón de día que de noche, porque amigos, de verdad es algo increíble. Es una emoción muy diferente la que se vive y se siente cuando vamos aquí a través de los pasillos del panteón municipal de aquí, de Pueblo Mágico Guamantla, el panteón de Jesús en especial. Y amigos, aquí en esta parte del panteón nos han manifestado que se han escuchado algunos lamentos, algunos quejidos y se han visto algunas sombras. Es exactamente en esta parte como podemos apreciar de todo esto hacia atrás. Y podemos decir que de verdad muchas personas han visto, han captado desde afuera alguna imagen a través de las bardas y es un lugar increíblemente misterioso. Podemos decir que ahorita se siente un poquito de frío. Y bien amigos, nos han dicho que aquí en esta capellita en especial se han visto huellas de pequeño, como de un niño exactamente en esta parte hacia acá. Inclusive se han manifestado en varias ocasiones estas huellas de un pequeño que llega y entra a esta zona. Sí, y si podemos hacer un acercamiento, ahorita ustedes van a poder ver a fondo y se dice que desde acá en esta parte hasta adentro y se pierden esas huellas. Vamos a ver. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.